Aunque lo que vivimos esta mañana podría circunscribirse al ámbito de la industria de la televisión, como la televisión tiene el impacto que tiene en las sociedades del mundo y lo ha tenido desde su inicio, ha ido creciendo por supuesto, decidimos traerlo a la televisión para que ustedes conocieran qué fue lo que pasó esta mañana, porque yo creo que marcó un hito para nosotros en la industria, en esta etapa de nuestra televisión. Hubo una charla, como decía yo anteriormente y ustedes vieron, hubo dos charlas, dos charlas muy importantes. Un estudio que se presentó hecho con cerca de 6.000 personas en todo el país y luego hubo una charla con un invitado internacional hablando de los mitos y realidades de la televisión en toda América Latina. Y ellos están con nosotros en este momento. Nos referimos a Johnny Matos, quien es Chief Officer de Omnicom Media Group de República Dominicana y Caribe International, el primer estudio nacional del uso e impacto de la televisión en República Dominicana. Esa fue su charla esta mañana. Bienvenido y gracias porque realmente fue fantástico ese estudio. Y tenemos también con nosotros a Octavio Bochino, que es un verdadero honor tenerlo aquí, quien es presidente del Centro TV International, quien presentó la charla Mitos y Realidades de la Televisión en toda América Latina. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un fuerte aplauso. Yo no voy a hablar de toda la experiencia que tienen estos dos caballeros, pero no son personas improvisadas. Y a mí me gustaría que empezáramos hablando de la televisión local un poquito en tu charla esta mañana, Johnny. Hablabas de la evolución en República Dominicana desde su inicio en nuestro país, que mucha gente quizás no sabe Radio Televisión Dominicana, pero también estaba Antena 7 o Antena Latina o el Canal 7, como es la Intel. En el año 59. Exactamente. Y después Color Visión, que fue la tercera. Háblanos un poquito de eso. Y tenemos una imagen ahí que habla de cómo ha ido aumentando a lo largo de los años la gente que ve televisión en nuestro país. La televisión dominicana tiene 71 años. Si vemos, fundado en el 1952. Lo importante es saber que la primera década de la televisión era elitista. Solamente un alcance mínimo de hogares tenía el televisor. En la década del 60, cuando se inició la democracia joven, año 66, comenzó el crecimiento del número de hogares con televisor. Ya se desarrolla en los 80, más allá del 50% de los hogares tienen televisor. Y hasta llegar al 2023, que llega el estudio, y es el 91% de los hogares, con televisor. ¿Es el aparato más comprado como electrodoméstico en República Dominicana? Es increíble. El estudio, otros estudios que tenemos, preguntaba bien sencillo, ¿cuál es electrodoméstico busca el dominicano en Black Friday? Y desde hace cinco años, la televisión, el televisor, es el aparato más buscado en República Dominicana para Black Friday. Ok, ¿y este estudio cubrió todo el país? Cubrió todo el país, con 6.000 encuestas y con un pequeño margen de error de apenas 3%. Santo Domingo y el distrito siendo los focos más importantes, por supuesto los centros urbanos más grandes. Sí, pero lo importante de María Cela fue que más del 50% fueron entrevistados en todo el país. Y que se ve televisión en familia, en el interior, a diferencia de en los centros urbanos. En los centros urbanos. Se determinó que la televisión sigue siendo muy familiar en el interior del país, y es el entretenimiento o el ocio más importante. Exacto, pero es una televisión quizás para toda la familia. Para toda la familia. En estos centros urbanos generalmente ya hay más de una televisión. Vamos a hablar, antes de entrar con Octavio y América Latina, me gustaría saber el alcance que tiene la televisión. Porque hoy en día se dice, bueno, ya los jóvenes no ven televisión, y de eso vamos a hablar también con Octavio, ¿qué pasa en América Latina? Ya los jóvenes no la ven, hay varios mitos. La televisión ha ido pasando a un segundo plano, la televisión va a desaparecer. Eso lo dice la generación Z. Lo he escuchado yo, he escuchado yo, de mis hijos menores. Mamá, eso con los años digo yo, bueno, qué bueno que yo también voy a desaparecer, porque me voy a quedar en tu trabajo. ¿Eso es así? No, realmente no. Y más en República Dominicana, prácticamente el 72% de las personas, y no hablo de la televisión, sino de la televisión local, que es todavía mucho más importante y más relevante. ¿Qué nos une? El contenido local, la gente lo sigue buscando. La televisión tiene esa virtud de contenido local como primario, luego sigue evidentemente los enlatados y programación internacional, pero lo que al dominicano más le gusta es su contenido local. Y estamos hablando de los sectores, se dividen A, B, C, D, E, para los que no saben, las clases altas, etcétera, etcétera, clase media, media alta, media baja, clase baja. No me gustan esas clasificaciones, honestamente nunca me han gustado, pero el grueso de la población sigue buscando la televisión para ver contenido local o para ver el cable, pero en el contenido local sus telenovelas, sus películas, ¿cuáles son los programas que más ve la gente en la televisión local? La televisión local mueve mucho la información. ¿Los informativos? Los informativos, los programas de investigación, los programas como estos, que son de variedades, de paneles. Luego están evidentemente las novelas normalmente más famosas que se siguen en la televisión local, los programas de humor son muy preferidos en la televisión local, y los eventos especiales y deportivos que siempre tiene un canal. Octavio, uno se pregunta, porque uno ha visto cómo en Europa los canales de televisión siguen siendo fuertes, en Estados Unidos los canales también siguen siendo sumamente fuertes, industrias muy poderosas que contratan y que pagan muy bien y hacen millonarias a sus figuras. Sí, sí. Nuestros países pues no tienen todos esa capacidad. Pero uno se pregunta, las plataformas que son un acceso libre, que no hay que gastar tanto dinero como en la televisión, no hay que tener tantos recursos para montar una escenografía, es gratis prácticamente, no hay que lidiar con publicitarias muchas veces, ¿le han ganado el pulso a la televisión en América Latina o no? Yo creo, no, yo creo que la televisión en América Latina sigue muy fuerte, los alcances, el nivel de alcance es absurdamente alto. Tal vez la percepción que la gente tenga no sea esta, porque hay mucha información que, o información que no está correcta, o información que sea sesgada, pero la televisión sigue muy fuerte. Los medios digitales también obviamente han crecido mucho, pero es interesante que notamos en América Latina que mucha de la discusión en el universo digital viene de la televisión. Eso es lo que uno siempre dice, pero uno no sabe hasta qué punto, porque ustedes son los que hacen los estudios. Explícanos eso, o sea, por ejemplo, el contenido de YouTube, el contenido de plataformas de YouTube, Sí, hay mucha información o mucho contenido que sale de la televisión, que sale, que se origina en televisión. Sí, se produce en la televisión y se va a YouTube. Claro que hay también otros tipos de personas que producen... Originales de YouTube. Sí, originales y tal, pero la televisión tiene un peso importante en esa plataforma también. ¿Qué porcentaje en general? Yo tengo aquí una de las... No sé si la tengo aquí, bueno, la había mandado. Una de las imágenes que ustedes presentaron, que a mí me dejó con la boca abierta, ¿era un 30 y pico por ciento que venía de televisión para YouTube? Bueno... O algo así, estoy segura. Sí, lo que hay es que YouTube, por ejemplo, presentamos algunos datos que mostraban que en Inglaterra había una participación, ahí sería otro tema, que en Inglaterra había una participación de televisión, que es un mercado súper desarrollado, la televisión abierta tradicional, 64 por ciento. YouTube aproximadamente 20 por ciento, pero todo de YouTube, pero dentro de YouTube había también programación de la televisión. De la televisión, o sea, en Inglaterra 64 por ciento ven televisión. En Brasil estamos hablando de 80 por ciento de televisión tradicional. Televisión tradicional. Sí, aproximado. Y YouTube en Inglaterra realmente era... Aproximado, 20 por ciento. Sí, y América Latina, y Brasil más o menos 8, 9 por ciento. Porque se tiene la idea de que la gente lo que quiere es televisión on demand, la famosa expresión, a demanda, a demanda de mi tiempo. Ya yo no quiero ser una esclava de que si a las 8 tengo que estar ahí para ver el programa, no ustedes, señores, ustedes sí tienen que estar a las 8. Pero lo que dice la gente es que yo quiero verla cuando yo tenga el tiempo. Entonces, por eso la televisión se ha ido también a las plataformas. Sí, claro. ¿Qué porcentaje ve la televisión en las plataformas en América Latina y qué porcentaje la ve en el aparato, en el momento en que se transmite? Depende del país, pero en realidad más de 60 por ciento está en televisión tradicional. La televisión tradicional sigue muy fuerte. La percepción es que no es así, pero sí es así. Entonces, como comentaba, en Brasil, que son los primeros datos disponibles sobre ese tipo de audiencia, estamos hablando de casi 80 por ciento en televisión tradicional, lineal, en vivo, como acá. Pero la percepción es otra. Y es muy interesante eso, porque la percepción no necesariamente tiene que ver con la realidad. Y la televisión sufre con esto, porque hay esa percepción que no es así. Ponías un ejemplo hoy de un programa muy popular en el mundo entero, que es Gran Hermano y sus protagonistas. ¿Cómo, cuándo estas personas que tenían una cantidad de seguidores en sus redes sociales? Por ejemplo, en Brasil hay un caso de una persona que tenía 45 mil seguidores y después del programa tenía 10 millones de personas, de seguidores. Entonces, la televisión genera esa discusión dentro del universo digital. ¿Pasa lo mismo aquí, Johnny? Sí, definitivamente. Yo creo que Color Vision es uno de los buenos ejemplos, que las figuras de Color Vision en las redes sociales es inmensamente popular. Muchas publicitarias, y ya este es un tema un poquito más especializado, pero sí me gustaría mencionar lo que es la televisión y que los anuncios, sobre todo para los que hacemos comunicación a través de plataformas o televisión, o radio también, son muy caros los anuncios en televisión. ¿Vale la pena el que sean tan caros? O sea, ¿se justifica? Ellos dicen, no, es que es mucho mejor en las plataformas, entra mucho más dinero, se hace mucho más dinero en las plataformas que en la televisión. Yo creo que la televisión tiene sus propias características y cuando hablamos qué es caro y qué es barato, si usted quiere un anuncio a nivel nacional, la televisión es menos costosa, definitivamente. Mucho más barato. ¿Por el alcance? Por el alcance, el alcance digital siempre es mínimo diariamente y tiene que hacer una alta inversión y lo importante es el valor atencional. Eso estabas viendo en tu estudio, como que en televisión la gente se queda más viendo los anuncios, esperando o los escucha o los ve, que en redes sociales o en internet que hacen... Sí, sí, sí. La televisión tiene una característica de un valor atencional entre 14 a 17 segundos. La gente ve su anuncio de televisión, ya sea visual o ya sea auditivo. Esas son las dos características muy fuertes. En digital, usted tiene apenas dos o tres segundos y no necesariamente tiene audio el anuncio que usted está viendo en digital. Y para que se sorprendan, decía 46% ve la televisión de 12 a 17 años. Un 46%. 46% de los jóvenes... Ahí me dejó eso sorprendida. No, increíblemente. Nosotros tenemos muchos chicos, pero uno no sabe si es así. Porque es a nivel nacional y entonces el uso familiar crece en los jóvenes, en el interior, y esa cifra casi coincide con América Latina que anda... Sí, es igual. Es igual. O sea, que no es verdad que los jóvenes no ven televisión. El contrario. Muchos jóvenes ven televisión... O los adolescentes. Los adolescentes. O realities, o... Entonces hay todo un... Deporte. Deporte. Sí, humor. Es muy... Hay esa percepción, ¿no? Pero no es la realidad. Y para terminar, un tema que para mí es el más importante, la credibilidad. Sobre todo porque nosotros que trabajamos con la información, nos preocupa mucho la rapidez que hoy en día está poniendo una presión incluso sobre los medios tradicionales de tener que dar la noticia rápido, aunque no se haya contrastado lo suficiente. ¿Cuál es el nivel de credibilidad? Yo ponía el ejemplo de la pandemia, del fenómeno de la pandemia que nos pudo mostrar a todos qué era lo que la gente estaba buscando. ¿Qué es lo que... ¿En qué la gente cree? ¿Cómo crecieron los ratings durante la pandemia? En ese sentido, ¿cómo está la credibilidad con relación a las plataformas y la televisión? Yo creo que en Latinoamérica... Bueno, en el mundo, ¿no? La televisión tuvo un papel muy, muy importante en la pandemia. Sí. Educacional, de dar informaciones diarias de la situación. Y en la área digital, en los medios digitales había mucho fake news. Entonces, la tele... Mentiras sobre, ¿no? Sobre el proceso. Como suele ocurrir, porque tampoco se contrasta ni tampoco se critica. Y la televisión ha sido un faro, ¿no? Si hay esa palabra, un faro, de la realidad que estaba pasando en la pandemia. Y eso ha sido un valor enorme, social, ¿no? Y eso se reflejó en los ratings. Y después de la pandemia también se percibe que se logró mantener. Yo presenté hoy que, por ejemplo, los jóvenes que estábamos hablando, incrementaron en 20 minutos el promedio por día de 2018 hasta hoy. O sea, ha crecido. Ha crecido. Hay países que fueron una hora por día a más de 2018 hasta hoy. Entonces, ¿qué pasó? La televisión, la gente pasó a ver más televisión después de la pandemia. Se dieron cuenta que al final era el medio donde realmente encontraban la información. Claro, y gente de credibilidad y ayudando a la sociedad. Yo creo que eso fue un tema importante, ¿no? Que imagino que aquí en República Dominicana también. Sí, aquí fue una explosión. Sí, aquí salió en el estudio que el medio más creíble era la televisión versus otros medios. No tan solo con el entrar en Internet, sino contra cualquier medio. Y es que el filtro de la televisión hace que el medio sea más creíble en sus noticias informativas y de investigación. Y hay que decir algo, los jóvenes también crecen. Y se hacen maduros. Y crean familias. Y tienen la televisión ahí. Y tanto que fue criticada la televisión y tantas veces se dijo que iba a morir. Y ahí sigue la televisión y sigue siendo del medio por excelencia, como siempre hemos dicho. Gracias de verdad por habernos mostrado a todos nosotros, habernos reafirmado en este trabajo diario. Porque a veces la percepción, como en todo, es fuerte. La percepción que se puede crear a través de las redes sociales hoy en día, que todos tenemos este aparatito. Y darnos cuenta, yo lo sé, porque trabajo en televisión y nosotros sabemos el impacto. Y cada vez que alguien viene aquí y dice, óyeme, inmediatamente se vendió todo, inmediatamente todo el mundo conoció. A diferencia de cuando uno va a una plataforma. Pero las plataformas deben seguir creciendo y deben seguir creciendo también, sobre todo con el apoyo de un buen contenido televisivo. Y ese buen contenido televisivo es por lo que tenemos que luchar. Gracias de verdad por esto que nos dieron y por esta entrevista en el día de hoy a Colorvisión, sobre todo por apoyar este trabajo. Darles fueron muchos meses trabajando en este estudio, seis meses trabajando en este estudio, que fue para todo el país. No fue para Colorvisión, fue para todos los medios y las publicitarias y para ustedes públicos. Que sepan que están donde tienen que estar. Un fuerte aplauso para ellos. Nos vemos en un momento. Regresamos a hablar de la generación de cristal, hablando de jóvenes. Ya volvemos. Gracias.